¿Podemos decir que un día Rossi volvió a ser el misil? Sí, buen título para un auto que volvió a estar contundente, en lo personal me vengo sintiendo bien, hoy tuve una herramienta acorde a lo que necesitas para ganar, un auto destacado y bueno, muy contento porque ustedes saben bien como fueron las cosas, costó mucho de que estamos con Ford, hicimos un cambio de marca en el cual lo estamos haciendo nosotros el auto con nuestra experiencia y era muy diferente al Chevrolet en los reglajes de puesta a punto y hoy que las cosas se van dando y llegan los resultados, la sonrisa es más grande porque vi la evolución del auto, la sufrí y hoy la estoy disfrutando. Sufrido el ingreso, pero muy diferente va a ser la definición de la Copa de Oro a lo que fue el otro ingreso anterior. El ingreso anterior no fue el ingreso esperado, si bien estuvimos siempre dentro de los 12, no teníamos el rendimiento que hoy tenemos, hoy entiendo que tengo un auto superior al año pasado sí como decís vos Mauricio, muy sufrido porque me equivoqué, se equivocó el equipo, situaciones de carrera hicieron que eso sea con lo justo, pero bueno, creo que hay que mirar para adelante y tratar de mantener este auto que tuvimos hoy.